Arrancan las competidoras de la quinta competencia, ya casi rueda Edwin González de Dominarin, tiene tropiezos y se queda en el último lugar, viene rápidamente por el centro de la cancha Lady's Choice a tomar la punta, Queen Calyxos se acomoda en el segundo, Don't Push Your Luck se acomoda en el tercer lugar, en el cuarto Morning Colors, en el quinto viene apareciendo la número 2 Beauty Boss, luego trata de movilizarse Keitani, mientras que Dominarin se ha quedado algo lejos en la última colocación, Dominar Lady's Choice ataca Don't Push Your Luck por la parte externa en 21-3, el parcial para los primeros 400 metros, Queen Calyxos queda tercero en el cuarto Morning Colors, al quinto intenta movilizarse la yegua Beauty Boss cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impardo, mira Lady's Choice la prueba, ataca ahora Morning Colors por la parte externa contra la puntera, Morning Colors contra Lady's Choice que se defiende en la punta, Dominarin 5, Morning Colors a cuerpo y medio, en el tercero atropella Beauty Boss pero está escapada la número 5, la de Michael Jacob Miguel Ángel Vázquez y no puede perder, ganó Lady's Choice número 5, segundo Morning Colors, tercero Beauty Boss, cuarto para Don't Push Your Luck.